Que sin clicás, sin clicás de atrás, histenales, historias partes A la biblioteca y aquí todo el hombre, a la biblioteca ¿No te da en el pleno? ¿Así? ¿No te da en el pleno? ¿Y es nuestra venta? Hay otras dos, pero todas Mami, digo ¿ VA 결 enc turns ¿Mamá, que me amas No me agafas, mi vida, no me agafas No me agafas, donde me agafas No me agafas, mi vida, no 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 me agafas ¡Gracias, amor! ¡Bajas, barras! ¡La tótera es mi pánico! ¡Que sí! ¡No hay ni esperes! ¡Por sus esles! ¡Sto pa la de esos pies! ¡Name agabas! ¡Opú y nada me! ¡Name agabas! ¡Di zói mu fóvame! ¡Name agabas! ¡Opú y nada me! ¡Name agabas! ¡Di zói mu fóvame!